Esto cheira poco legal, Marga. O tenente, ni de broma. O vosotenente no es trigo limpo. Sé yo que planeas, y no lo voy a consentir. Esto es para ti. Conseguimos un informe sobre Diego Bazán. Debes me cartos, y vasmos pagar a miña manera. Esa es víctima de un crimen. ¡Era una filla de puta! Quiero que pagas algo por mí. Esta foto es de dos días antes de que matasen a Mónica. Tienes que acompañarme al cuartel. Son yo. Lembrad ese favor que me debes. Pues llego a hora de saldar contas. En ti es la única que ten que saber que no pueden matar a ningén. Digan o que digan las putas drovas.